Pero por amarlo tanto, le estaba comprendiendo, o sea, no sé qué es lo que pasó realmente. Esa chica se le mete hasta en los ojos y no sé qué hacer, y me siento mal. Ya no, yo quiero decir por él porque él fue la única persona que realmente yo le tomé en serio. Y ahorita prácticamente estoy sufriendo por él y ya no estamos, ya. O sea, entonces trato de tratar de comunicarme con él y con sus amigos. No nos hablamos ni entro, ni entro, descubro más cosas, me duele. Yo no sé por qué a veces me pregunto, no tengo suerte en el amor. No sé, porque las mujeres se entregan todo y los hombres al final les pagan mal engañándoles o dejándoles por otra. Y la verdad no entiendo el amor mucho.